El Instituto Nacional de Musicología surgió a partir de las actividades de investigación que hizo Carlos Vega en el año 1931, cuando se creó el Gabinete de Musicología Indígena en lo que era el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. A partir de ahí, Carlos Vega comenzó a llevar adelante un proyecto de recopilación de las músicas tradicionales de Argentina y realizó una serie de lo que ahora nosotros entendemos como trabajos de campo, que él denominaba viajes. Esta tarea de investigación que se centralizó en las músicas tradicionales abarco lo que ahora nosotros entenderíamos como folclore y también en algunos aspectos de las músicas tradicionales de los pueblos originarios o aborígenes de la zona del territorio actual argentino. Es así que tenemos un archivo muy importante de fotografías en distintos soportes, en positivos, en papel, pero también en negativos, en distintos soportes. Entonces nos permite entrar a lo que es el archivo sonoro y entenderlo porque se puede reconstruir el contexto de grabación. Este es el libro de registro de melodías o el libro de registro de especies que iban recogiendo en los viajes o en las sesiones. Aquí vemos del viaje 1 a Jujuy, realizado entre abril y mayo de 1931. Y aquí vamos a tener las 51 melodías registradas. La particularidad que va a tener la colección de Carlos Vega es que son discos instantáneos, es decir, discos que se grababan en el momento, eran tomas directas, por consiguiente son únicos, son copias únicas. Que por supuesto que después se podían reproducir y generar nuevas copias, pero el original es el que siempre va a tener la mayor cantidad de información. Acabamos de escuchar un bailecito que se llama Cuando vaya yo de aquí, que está todo acá especificado. Es un disco inmediato, o sea que fue grabado mientras se tocaba, como si fuera una grabación de cassette impreso directamente en el disco. Es la primera grabación de Jaime Torres a los 8 años. Los proyectos del instituto son en este momento mucho más variados que lo que implica, que lo que se podría hacer con ese archivo. Por un lado la investigación continúa, tiene un cuerpo de investigadores e investigadoras que abarcan las distintas ramas de la musicología. Esos documentos son puestos a la comunidad de distintas maneras, a veces con consultas online, otras veces con consultas presenciales de acuerdo a las características del material. Nosotros trabajamos en el mejor lugar donde podemos trabajar en la Argentina, que es el Instituto Nacional de Musicología, institución científica, donde verdaderamente se trabaja en musicología, y en etnomusicología, y en música popular, etc. Es una actividad científica y uno no hace ciencia solo, sino que está inserto en la sociedad. El Fondo Documental Carlos Vega es un patrimonio central para los argentinos y para Latinoamérica en general, que decidimos poner en valor y dar acceso. Forma parte de un enorme patrimonio que nosotros tenemos muy diverso, que a su vez, para el imaginario de muchas personas, cuando hablamos de patrimonio, piensan en colecciones, museos, arquitectura, sitios arqueológicos, pero que también implica un montón de documentación, también de archivos fotográficos y también de archivos sonoros. Los invitamos a conocer el Instituto de Musicología y a conocer todos sus fondos documentales. ¡Gracias! ¡Gracias!